Huir después de un hurto. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Franco Rodríguez pregunta a mi hijo de 17 años, junto a otros amigos, eso es una conspiración, quebraron unas ventanas, vandalismo, y entraron a una tienda. Se llevaron algunos aparatos electrónicos y huyeron del lugar. La policía los siguió hasta que fueron detenidos. Ok, eso es un problema porque esto no es simplemente un hurto. El hurto es cuando simplemente se lleva propiedad ajena con la intención de permanentemente privar al dueño de la propiedad. Pero en esta circunstancia, ellos estaban fuera de la propiedad del negocio e hicieron la intención antes de entrar al negocio, quebraron y se llevaron cosas. El problema es que ahí primero hay un vandalismo bajo el Código Penal de California, sección 594, si los daños son de más de 950 dólares, eso conlleva una pena potencial de hasta 3 años en prisión, más tener que pagarle un montonazo de restitución a la tienda. Pero aparte de esto, eso es una forma de ladronés. Y ladronés conlleva una pena potencial de hasta 5 años en prisión aquí en el estado de California, bajo el Código Penal de California, sección 459. Ahora, también porque había un plan donde todos los 3 o los 4 muchachos hicieron esta decisión para cometer esta falta, hay una conspiración bajo el Código Penal de California, sección 182. Y eso también conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal. So, que no haya nada de cámaras y que los 3 muchachos no estén puntando dedos. Todos tienen que guardar silencio con respecto a lo que pasó, porque si nadie vio lo que pasó, aunque la policía los estaba siguiendo, es probable que si todos guarden silencio todavía hay una salida aquí. Obviamente, si todo está en cámara, ahí pues mejor tener que llegar a un arreglo, un trato con la fiscalía para evitar que lo condenen de todo lo que yo mencioné previamente. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía, Norte de California. De buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.